Yotuberos, en el escritorio de nuestro ordenador, tenemos esta carpeta que no se puede destruir y hemos intentado utilizarla o eliminarla usando varios programas y no hay manera de borrarla y siempre nos aparece este diálogo. Este elemento ya no está ubicado, pero la carpeta sigue apareciendo en nuestro ordenador. Para solucionar este problema, hemos encontrado un locker. Pulsamos sobre el instalador de un locker, presionamos en OK, pulsamos en Siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia, desmarcamos la pestaña que nos recomiendan, pulsamos en Siguiente, estas pestañas las dejamos destacadas, damos un clic en Instalar, Siguiente y Terminar. Pulsamos sobre la carpeta que no se puede eliminar, pulsamos sobre un locker, hacemos clic sobre esta flecha, damos un clic en Eliminar, pulsamos Aceptar y ahora la carpeta ha desaparecido y nos dice que ya se encuentra en la papelera. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar un locker y este link para aprender cómo se hace para desactivar el Antivirus Windows Defender y este link para aprender cómo cambiar el correo de administrador de Windows 10 por mi correo.